Mujer, esa palabra que se transforma en una fuerza imparable en todas las esferas de la vida. Madres, hijas, hermanas, esposas, amigas y líderes. Su valentía, determinación y resiliencia han inspirado generaciones enteras a lo largo de la historia. Han demostrado una fuerza inquebrantable desafiando la misma adversidad. Esa capacidad para adaptarse y recuperarse de las dificultades es admirable y esa superación es una verdadera inspiración. Aplaudamos sus logros, apoyemos sus sueños y trabajemos juntos para construir un futuro más igualitario y justo para todos.